El Jardín de Niños, Joaquín Castro, será el primero en prestar atención educativa a los menores de edad en la comunidad Nuevo Paraíso. Gracias a la escucha y apoyo del presidente municipal, Carlos García Villaseñor, es que de esta manera se pudo lograr precisamente tan importante obra. Con este beneficio educativo, los padres de familia y los niños evitarán el peligro de cruzar la carretera que conduce a Comanjilla para llevar a sus pequeños a preescolares de comunidades aledañas o viajar bien hasta el centro de Silao para que los niños reciban su instrucción inicial. Después de muchos años de que este kinder estuvo en diferentes localidades, hoy por fin, tras la donación del predio por el señor Joaquín Castro, se ha logrado edificar el plantel educativo. Cabe mencionar que este proyecto se realizó como parte del programa federal La Escuela es Nuestra y el municipio, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, apoyó para regularizar el terreno y escriturarlo, ya que este fue en donación. Adicionalmente, el municipio también cubrió las labores de electrificación de este predio educativo. El presidente municipal, Carlos García Villaseñor, felicitó a los padres de familia que emprendieron esta labor, este proyecto para edificar el Jardín de Niños en el Nuevo Paraíso, porque han iniciado un camino de educación para toda la vida.